Hola amigos, Luis Somoano, hoy estamos directamente desde la Ford de Kendal y quería enseñarles este maravilloso Bronco, ya tenemos algunos disponibles así que venga al chorrún, pregúntele a cualquier vendedor por estos maravillosos vehículos que sirven para todo, lo mismo para irte a la playa, que para ir a Jondipo y comprarte una mata que para ir a una boda, así que si quiere un carro versátil que le cambia de alguna forma la percepción de usted sobre la carretera, este es el vehículo, es un Bronco, es un Bronco de los grandes y es un carro sensacional que le puede quitar el techo y se convierte también en un convertible así que los esperamos, todos los caminos conducen aquí a Ford de Kendal, gracias